Vámonos a la siguiente información rápidamente, en Loma Bonita se llevó a cabo la marcha de lucha contra el cáncer, aquí está la información. Con una marcha nutrida de mujeres y hombres en Loma Bonita, se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer el pasado miércoles 19 de octubre. La marcha se realizó por las principales avenidas de la ciudad, culminando en el kiosco del Parque Central. Ese acto se vio abarrotado por mujeres de distintas colonias del municipio, así como alumnas de algunos planteles educativos de la cabecera municipal. Todos los presentes portaban prendas y globos en color rosa. Al finalizar la marcha, la presidenta del DIF aprovechó el momento para agradecer a todas las mujeres que ya han acudido a realizarse su estudio mastográfico. Quisiera también, por medio de todas ustedes, correr la voz, decirle a las mujeres que estamos trabajando para ellas, que el examen es gratuito, que no tienen más que llegar y solicitar su estudio. El doctor Carlos Flores Vargas explicó el proceso que se realiza durante una mastografía. Manifestó que el cáncer descubierto a tiempo es curable. La mastografía consiste en hacer cuatro tomas en diferentes posiciones de la mama, con el fin de captar cualquier alteración física o estructural que pudiera tener desde la región axilar, la región fibromuscular, que sería la mama, y la región del pezón. Especificó que hoy en día, posterior a la mastografía, se realiza un ultrasonido en tercera dimensión, lo que permite ver al momento las variantes del tumor detectado. La marcha rosa, como es conocida mundialmente, aquí en Loma Bonita es organizada ya por cinco años consecutivos por Pilar Mendoza, conocida locutora de la estación de radio local, que comentó que año con año son más las mujeres interesadas en atenderse. Quien es mejor que las mujeres para conocer nuestro cuerpo, entonces si detectan cualquier anomalía, obviamente no se deben de asustar, pero sí deben de acudir al médico para que les pueda despejar cualquier duda y así poder actuar en determinado momento si el cáncer se hace presente, porque si se detecta a tiempo es curado. Cabe señalar que en la marcha se pudieron apreciar letreros y pancartas alusivas al tema, todas promoviendo los cuidados y las atenciones que deben de tener todas las mujeres con respecto a su salud física y emocional. Ya nos vamos del programa, gracias por haber estado con nosotros, se nos queda en el tintero información sin duda relevante, toda la cobertura de la visita del secretario de salud y las jornadas adelante a Rodríguez Clara. También se nos quedan por ahí algunos detalles relacionados con deportes y muchas cosas más, toda la cobertura de la semana de Día de Muertos. Gracias a todos, espérenla aquí en el próximo programa Entorno. Recuerde nuestro saludo afectuoso para las chiquillas guapísimas, al menos eso creo yo porque no las conozco, pero bueno. Qué malos son ustedes, me ponen todo aquí en el teleprompter, yo lo leo, por eso es que ustedes han de decir por qué dice esas cosas, porque aquí me escriben todo lo que yo tengo que decir y yo lo voy leyendo. Pero bueno, a las chiquillas de la Facultad de Psicología de la UGM Campus Azueta, que se reportaron con nosotros, amenazan con ver el programa y pues obviamente al ver el programa siempre y hasta cuando no pasa, pues entonces formarán parte del club de las mismas. Así es que tenemos nuevas integrantes y ahí elijan quién será la presidenta del club de las mismas en la Facultad de Psicología del Campus José Azueta. Nos vamos del programa y la información que se queda la verán en el próximo. Que tengan una semana agradable, feliz día de muertos, pero pásenla vivo.